No, no, yo no soy el psicólogo de Daniel Lachepi, yo soy amigo de Daniel Lachepi. Por el psicólogo de Daniel Lachepi no te puedo contar nada, pero como amigo te lo cuento todo. Bueno, lo primero que querés me cuente es qué te dijo antes de venir a reemplazar a Darío. ¿Qué te dice? Sí, empecé nerviosa, me va a salir mal, es un desastre, yo no sirvo para esto. Y le dije, callate, déjate de decir estupideces, no es cierto, andá, pasalo bien, disfrutalo. Es mentira, uno nunca lo pasa bien, exactamente, porque vos querés hacerlo bien. Entonces, si querés hacerlo bien, lo vas a pasar mal, si lo querés pasar bien, no te preocupes por los errores. ¿Es lo que a ella le pasa en general antes de agarrar un desafío nuevo? Siempre, siempre, ella primero piensa que va a ser un fracaso y después cuando termina siendo un éxito, dice, bueno, esta vez fue un éxito, pero el fracaso está por venir. Ella siempre está en la antepuerta, la antesala de los fracasos, que nunca llegan. Pero bueno, de manera hasta que el día que le llegue un fracaso, va a decir, dieron que yo tenía 15 éxitos antes. ¿Vos lees algún consejo para contrarrestar este sentimiento? Siempre, el único consejo que le hago, que a veces me hace caso, es no mire las redes sociales. No mire, porque hay mucha gente que está sentada en el inodoro, aburrida, y mientras está haciendo lo que está haciendo, no se le ocurre nada más divertido que insultarte. Bien, una vez que te terminó de insultar, esa persona va a insultar a otro, ¿no es cierto? Y no le importa, no sos tan importante para el hater, pero vos leés ese hater a la una de la mañana y a las cuatro de la mañana todavía te quedan dos vueltas y comentar. ¿Y se hizo caso esta semana? La voy a ver ahora, a ver ahora cuando la ve a entrar, voy a ver si me hizo caso o no. Si entra alteradita es que no me hizo caso. ¿Te gustaron los programas? Sí, 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 sí. ¿Sabés que tuvimos qué? Coacharlo a Horacio Pagani. Porque Horacio Pagani es un desastre. Es más, vamos a ver cómo viene esto. Porque Horacio Pagani no entiende. A ver dónde está, vamos a buscarlo. Yo tengo mucha desconfianza. ¿Mucha desconfianza? Sí, no estoy convencido de que el psicólogo Cartagena tenga capacidad para ser el capitán de este equipo. ¿Por qué? Porque me parece que habla mucho y me hace poco. Uf, tres acusaciones. ¿Qué estás diciendo? Que le gusta mucho que seas capitán. Ok, ya sabés cómo es Horacio. O ganamos porque sabemos o ganamos porque hacemos trampas. No, ¿cómo va, Irge? No hace 30 años que no pierdo a estos juegos. Pero a veces me toca el compañero que no va yo.